Hoy hablaremos sobre los fenómenos de la fusión y fisión nuclear. ¿Has escuchado alguna vez sobre armas atómicas, energía nuclear o reacciones nucleares? El tema de hoy trata precisamente sobre la fisión y la fusión nuclear que tiene relación directa con las reacciones provenientes del núcleo. Vamos a comenzar definiendo la primera de ellas, el fenómeno de la fisión nuclear. Esto ocurre cuando un átomo pesado, como el uranio o el plutonio, se le hace incidir un neutrón y se divide en átomos más livianos. Esto produce la liberación de otros átomos, como ya lo dijimos, más livianos, la liberación de muchísima energía y la liberación de neutrones. Lo curioso de este proceso es que la masa de los productos siempre es menor a la masa de los reactivos utilizados, lo que quiere decir que la energía que se generó en el proceso de reacción es muy grande y está relacionado con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde la materia se puede transformar en energía. Aunado esto, para que la reacción ocurra, se hace incidir un neutrón en el átomo pesado para dividirlo en átomos más ligeros y la razón por la cual se utiliza un neutrón es porque el núcleo es positivo y si se hace incidir un as positivo, repele el núcleo de la energía y no se produce la reacción nuclear. Una de las aplicaciones actuales para los procesos de efición nuclear es la generación de electricidad. Sin embargo, como lo discutimos anteriormente, en los procesos de efición nuclear se genera muchísima energía. Esta energía liberada puede ocasionar reacciones en cadena, lo cual destruiría la materia. Por esta razón, se crearon las centrales nucleares, que lo que hacen es moderar la reacción nuclear y utilizarla como beneficio. El proceso de un reactor nuclear es el siguiente. Se coloca una barra de uranio en un reactor enriquecida al 4% de este elemento, uranio. Se hace incidir un neutrón sobre esa barra de uranio, la cual al producir la energía calienta el agua que está en una tubería. El agua de la tubería al calentarse forma vapor. El vapor que se forma mueve unas turbinas y las turbinas generan la electricidad que se utiliza para beneficio de nuestros hogares. Ahora bien, el segundo proceso de reacción nuclear que vamos a trabajar en la clase de hoy, es el proceso de la fusión nuclear. En este proceso, o este proceso consiste en la unión de dos núcleos para formar uno solo. Sin embargo, no es viable utilizar el proceso actualmente y se encuentran investigaciones porque la energía que se debe utilizar para que la reacción ocurra es mayor a la que la reacción produce, lo que quiere decir que no es rentable desde ningún punto de vista. Sin embargo, un proceso natural en el cual se evidencia los procesos de fusión nuclear es en las estrellas. Y esto se debe a las elevadas temperaturas que en ellas se encuentran y las elevadas presiones. ¿Qué sucede con la temperatura? Aumenta la energía cinética de los sistemas. Al aumentar la energía cinética, los átomos se mueven con mucha rapidez y al colisionar unos con los otros, se puede producir el proceso de la fusión nuclear. Actualmente, la energía nuclear se utiliza únicamente con fines positivos, como por ejemplo el mencionado anteriormente, la producción de electricidad a partir del proceso de la fusión nuclear. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó dos armas de destrucción masiva, conocidas como armas atómicas, contra Hiroshima y Nagasaki, ubicadas en Japón. ¿Qué aprendimos hoy? Que los fenómenos de reacciones nucleares se conocen como fusión y fisión nuclear. Que la fisión nuclear ocurre cuando un átomo pesado, como el uranio o el plutonio, se dividen en átomos más ligeros, generando energía. Esta energía se puede utilizar para otros procesos, como la generación de la energía eléctrica. Por último, que los procesos de fusión nuclear ocurren cuando dos núcleos se unen para formar uno solo. Pero actualmente este proceso está en estudio porque la energía que se utiliza para que la reacción ocurra es mayor a la que el proceso genera.